...comisiones, siempre pensando en el mejor proveer de los trabajos de esta comisión. Escucharemos al maestro Eduardo Bojorges, porque así nos los han indicado ellos, que tiene un mensaje para nosotros. Después de ellos le daré el uso de la palabra al senador Encinas, después al senador Yunes, su servidor, e iré registrando a cada uno de ustedes que quiera hacer el uso de la palabra. Dicho lo anterior, el segundo documento de trabajo suscrito por el senador Encinas, el senador Yunes y el senador Escudero, contempla Ley General de Responsabilidades. Se modifica el procedimiento y se ajusta conforme a los comentarios y propuestas del PRD, por lo que se hace una precisión de las autoridades investigadoras y substanciadoras. Dos, se clarifica que la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos locales son autoridades investigadoras y substanciadoras en faltas administrativas graves, observaciones del PRD y del PAN. Tres, se puntualiza una facultad expresa para los secretarios y órganos internos de control para presentar denuncias cuando existe un incremento desproporcionado en el patrimonio sin justificación. Se recoge propuesta de 3 de 3. Cuatro, se incorporan los principios de las autoridades investigadoras. Se recogen observaciones del PRD. Cinco, se establece puntualmente el sistema probatorio, tasando las pruebas, su desahogo y valoración. Observaciones del PAN y del PRD. Seis, se otorgan facultades de imponer medidas cautelares a las autoridades investigadoras y substanciadoras, observaciones del PAN y se recoge la propuesta de 3 de 3. Siete, se otorgan facultades de imponer medidas de apremio a las autoridades investigadoras y substanciadoras, observaciones del PAN y 3 de 3. Ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se incorporan a mayor precisión las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción relativas al control interno y la fiscalización superior. Observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. Dos, el Registro Nacional se incorporan apartados de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas de los servidores públicos y particulares sancionados. Y el de la presentación de denuncias, observaciones recogidas del PRD y del PAN. Tres, se retoma la figura de plataforma digital como mecanismo para el suministro e intercambio de información. Se recogen observaciones del PAN. Cuatro, se incorpora la publicidad de las recomendaciones que realiza el sistema. Se recogen observaciones del PRD y del PAN. Cinco, se establece un mecanismo de rendición de cuentas sobre la aceptación de recomendaciones y, en su caso, el proceso por desatención o rechazo. Se recogen observaciones del PRD. Seis, se establecen los requisitos para ser secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Se recogen observaciones del PAN. Siete, se estableció la igualdad de género en la integración del Comité de Participación Ciudadana. Se recogen observaciones del PRD. Ocho, se elimina la reelección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Se recogieron observaciones del PRD y del PAN. Nueve, se establece un procedimiento público y abierto a la sociedad para la designación del Comité de Participación Ciudadana. Se recogieron observaciones del PRD y del PAN. Diez, se determina un procedimiento similar al seguido para la designación del INAI a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Se recogieron observaciones del PAN y del PRD. Once, se otorgan facultades al Comité de Participación Ciudadana para proponer indicadores y metodología para la medición y seguimiento de la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y de los hechos de corrupción. Se recogieron observaciones del PRD y del PAN. Se propuso proponer proyectos de recomendación. Se recogieron observaciones del PRD y del PAN. Se propusieron mecanismos de orientación a ciudadanos. Se recogieron observaciones del PRD y del PAN. Proponer proyectos de mejora de instrumentos, lineamientos y mecanismos de operación de la plataforma digital. Observaciones que se recogen del PRD y del PAN. Se aclara lo que es el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Observaciones de la propia Auditoría Superior de la Federación. Esto solo es un pequeño informe de manera enunciativa de qué es lo que contiene el documento. Contiene muchos, muchos otros cambios. Hay más de 160 modificaciones, pero era importante hablar un poco de los temas más relevantes. Y le doy el uso de la palabra al maestro Eduardo Bocorris. Bienvenido, maestro, y adelante. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todos, presidentes de las comisiones, senadoras y senadores presentes. Recibimos su invitación a participar en esta reunión de trabajo de Comisiones Unidas. La recibimos el doctor Pardinas, el doctor Cárdenas y un servidor. Y nos acompañan también Guillermo Ávila de Fundar, Marco Fernández de México Evalúa y Max Kaiser, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Recibimos su invitación a participar en esta reunión de trabajo de Comisiones Unidas para avanzar en el proceso legislativo que dotará de vida al Sistema Nacional Anticorrupción aprobado en la Reforma Constitucional de 2015. Como parte de una coalición más amplia de ciudadanos, organizaciones civiles e instituciones académicas y junto con ellos, agradecemos su invitación y hemos decidido estar presentes aquí para expresar nuestra absoluta convicción de contribuir al proceso legislativo que dote al país de un Sistema Nacional Anticorrupción robusto, eficaz y funcional para prevenir la corrupción y sancionarla. Sobre el método de Parlamento abierto en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción que ustedes han planteado, quisiéramos hacer los siguientes pronunciamientos. Primero, reconocemos que el Senado de la República y en particular los senadores Escudero, Encinas y Yunes, como presidentes de estas tres comisiones, han buscado incorporar elementos de Parlamento abierto al proceso legislativo. Sería injusto olvidar que los primeros ejercicios de cocreación legislativa en la historia del país se dieron en este Senado de la República para la dictaminación de la legislación en materia de acceso a la información pública en 2015. Lo ocurrido en este Senado y con estas comisiones para esa ley general, sin embargo, sigue siendo y muy lamentablemente una excepción y no un atributo institucional de nuestros órganos legislativos. Ya que la figura de Parlamento abierto no es característica institucional ni está normada por nuestros congresos, debe ser todavía convenida por las dos partes, los legisladores y la sociedad civil. Para nosotros, en el proceso legislativo del Sistema Nacional Anticorrupción, las acciones de apertura parlamentaria deben quedar asentadas en un compromiso entre estas comisiones y las organizaciones civiles. Esto permitirá dar certeza a todas las partes involucradas en este proceso. Es de nuestro conocimiento que en días pasados los grupos parlamentarios del PAN, del PRD y senadores independientes propusieron también una serie de acciones específicas para utilizar mecanismos de Parlamento abierto en este proceso legislativo. En esa propuesta, los grupos parlamentarios del PAN, del PRD y senadores independientes se manifestaron dispuestos a dotar de la máxima publicidad al proceso legislativo, a convocar a los especialistas del país para basar las decisiones legislativas en evidencia, a dejar constancia pública, esto es muy importante para nosotros, del origen de cada una de las ideas y propuestas planteadas en este proceso, así como a sentar de forma pública las razones que los llevaron, como senadores de la República, a desechar algunas ideas en la redacción final de nuestras leyes. Proponemos a estas tres comisiones tomar estas acciones como la base de un compromiso público entre las comisiones y las organizaciones civiles presentes. Sobre la vocería y representación en el análisis y dictaminación de la Ley 3 de 3, un asunto que merece atención particular. Este proceso legislativo tiene características que podemos calificar sin exageración alguna, de históricas. En días pasados, un grupo amplio de ciudadanos, más de 634 mil, decidimos ejercer nuestro derecho constitucional a presentar una iniciativa ciudadana de ley. La coalición de ciudadanos, organismos e instituciones, que promovimos la iniciativa ciudadana de ley general de responsabilidades administrativas, tanto para los servidores públicos como para los particulares, denominada en la opinión pública Ley 3 de 3, estamos conscientes de que lo que establece la ley en términos de vocería y método para dictaminar una iniciativa ciudadana es contrario a los principios básicos, no sólo de la apertura parlamentaria ya invocada en esta sesión, sino de la democracia participativa. Siendo evidente tanto para ciudadanos como para legisladores que dicho método es limitado, reconocemos la decisión de este Senado, en voz de su presidente y por estas comisiones, de incorporar el contenido de la Ley 3 de 3 a los trabajos legislativos que darán forma al Sistema Nacional Anticorrupción, incluso antes de que esta iniciativa ciudadana haya sido enviada por el Instituto Nacional Electoral para su presentación formal. Conscientes de que la decisión de estas comisiones unidas es la de convocarnos a discutir no sólo la iniciativa de Ley 3 de 3, sino el contenido de todo el proceso legislativo del Sistema Nacional Anticorrupción, consideramos indispensable que sea la propia sociedad civil quien determine la mejor forma de representar su voz en las reuniones de trabajo, análisis y deliberación que estas comisiones convengan. Entendemos que la mecánica para estas reuniones debe ser acordada por las Comisiones Unidas, por lo que para facilitar la comunicación, hemos acordado que habrá un enlace por parte de esta coalición social que dialogará con sus presidentes para avanzar de forma expedita y ayudar a cumplir los plazos constitucionales para la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. En este mismo documento que entrego formalmente a estas presidencias, proponemos un listado de ciudadanos expertos en la materia que desde la sociedad civil acompañarían el proceso de análisis y de la evaluación del Sistema Nacional Anticorrupción. Agradecemos que estas comisiones unidas incluyan en la discusión otros documentos de acuerdos que hemos entregado sobre diversos aspectos del Sistema Nacional Anticorrupción y que ya fueron entregados a estas comisiones en semanas pasadas. Sobre la forma de discusión, queremos proponer mesas de trabajo temáticas. Hemos sido convocados a analizar, discutir e intercambiar opiniones el día de hoy sobre el segundo documento de trabajo de las Comisiones Unidas al que tuvimos acceso el viernes por la tarde. Entendemos que este documento, ya se ha dicho aquí, tiene cambios de fondo respecto a su primera versión. Para honrar nuestro compromiso con la discusión integral del Sistema Nacional Anticorrupción, proponemos a estas comisiones unidas que el análisis, discusión e intercambio de opiniones sobre los contenidos de la ley, se haga mediante mesas temáticas, en un artículo por artículo, como lo proponían en la invitación. Nuestra propuesta es que las mesas temáticas sean sobre los siguientes aspectos vinculados con el Sistema Nacional Anticorrupción. Una primera mesa sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y también sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Una segunda mesa sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluida, y por supuesto para nosotros con la mayor importancia, la Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3. Una tercera mesa sobre el Tribunal de Justicia Federal Administrativa. Una cuarta mesa que aborde el tema de fiscalización. Y una quinta mesa que se concentre en los asuntos que darán lugar al nacimiento de una Fiscalía Anticorrupción. Caracterizada por su pluralidad ideológica y de especialización técnica, nuestra coalición propone la siguiente lista de ciudadanos para el análisis y discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. José Roldán Chopra, Max Kaiser, Pedro Salazar, Lourdes Morales, Marco Fernández, Sergio Guacuja, José Octavio López Presa, Jesús Cantú, Mercurio Cadena, Fernanda Díez, Enrique Díaz Infante, Aide Pérez Garrido, Guillermo Ávila, Óscar Arredondo, María Amparo Cazar, Mauricio Merino, Juan Pardinas, María Marván, Rafael García Cévez, Germán Petersen y Eduardo Borges. Sobre los tiempos del proceso legislativo, un pronunciamiento adicional. Confiamos en que el Senado de la República y también la Cámara de Diputados harán todo lo posible por cumplir los tiempos constitucionales para la aprobación de la primera fase de legislación secundaria en materia de anticorrupción. Pero también estamos conscientes de que el objetivo principal de este proceso legislativo es el de dotar al país de un sistema nacional anticorrupción a la altura de los retos que enfrentamos. Cumplir los tiempos constitucionales es tan importante como que el producto legislativo sea el de mayor calidad para el diseño institucional del sistema y su implementación. Es por ello que, senadores, de convenir el día de hoy los términos de alcance de la participación de integrantes de la sociedad civil en el proceso legislativo del sistema nacional anticorrupción, reiteramos nuestra completa disposición a hacerlo apegados a los principios de parlamento abierto y en el ánimo de dotar a la República de los mejores instrumentos para enfrentar la corrupción, sancionarla y desterrar la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Bojorges. Saludo en lo personal la propuesta que nos hace. Le doy el uso de la palabra al senador Encinas, después al senador Yunes y después en algunos comentarios. Y después inscribiré a cualquier senador que quiera hacerle su la palabra. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos mis compañeras y compañeros senadores, a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que me motiva qué bueno que ya estamos por fin entrando al proceso formal de discusión para dictaminar en torno al conjunto que diversas iniciativas han presentado grupos parlamentarios, incluso la sociedad civil, para resolver en torno a las leyes reglamentarias que se derivan de la reforma constitucional que establece la obligación de construir un sistema nacional anticorrupción y modificaciones a diversas disposiciones legales. Creo que el día de hoy damos un paso importante, primero para dejar atrás las discusiones informales que se han tenido de manera bilateral entre los grupos parlamentarios y las comisiones o con representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy instalamos de manera formal el proceso legislativo de dictamen con esta reunión de trabajo, con lo cual buscaremos no solamente que cumplamos como se ha establecido en tiempo y forma con el mandato constitucional que nos obliga a tener todo el marco legislativo derivado de la reforma constitucional antes de que concluya el mes de mayo, pero como evidentemente este periodo de sesiones termina el último día de abril, habrá que hacer un esfuerzo para cumplir con esos términos. De ahí la propuesta que se hizo de calendario respecto al proceso de dictamen, toda vez de que queríamos, lo veo ya difícil, también lo digo con toda responsabilidad, entregar con oportunidad a la Cámara de los Diputados una minuta de trabajo que estuviera en condiciones de dictaminar con todo tiempo y con toda diligencia. Esperemos que avancemos lo mejor posible para que aquí en las Comisiones Unidas, en donde ejercen plenamente sus derechos y sus responsabilidades las y los legisladores integrantes de los mismos, pasemos a esta discusión. Segundo, me da mucho gusto que estemos sin omano en un mecanismo de incorporación de representantes de la sociedad civil quienes tuvieron la iniciativa ciudadana de presentar una, vaya, la regreso de la iniciativa de ley, la ley conocida como 3 de 3, y que no nos reduzcamos, bueno, en primer lugar, a esperar los tiempos en donde el Instituto Nacional Electoral termine el proceso de revisión de las firmas para que se notifique de esta iniciativa al Senado de la República, sino que ya desde este momento sea considerada en todos sus términos la misma iniciativa y se incorporen diversos representantes del grupo promotor de la iniciativa y no sólo uno, como establece la ley, ni para hablar solamente sobre la iniciativa en respecto a la cual presentaron y que intervengan solamente una vez. La ley establece que los promotores de la iniciativa tienen derecho a nombrar a un representante para intervenir en una sola ocasión y solamente respecto a la iniciativa que promovieron. Aquí lo que hemos planteado, hay que reconocer la iniciativa de los senadores Escudero y Yunes, también es que se incorporen, originalmente tres, hoy están planteando un número adicional en grupos de trabajo a discutir todas las iniciativas y en las que van a contemplar el proyecto de dictamen. Es algo novedoso que busca fortalecer un tercer aspecto que es el fortalecer las políticas que hemos establecido de parlamento abierto, en donde no solamente habrá que fortalecer los mecanismos de máxima publicidad, de difusión, de conocimiento de las posiciones de los grupos parlamentarios o de cada uno o cada uno de los legisladores en lo particular, cuáles son las posiciones y los votos que se emiten, que se esté transmitiendo como sucede hoy y agradecemos al canal del Congreso de la Unión que esté transmitiendo en vivo esta sesión, como la hará con todas las sesiones, al igual que se subirán a los micrositios de las comisiones dictaminadoras y a la página del Senado, no solamente los documentos formales, sino todas aquellas propuestas y posicionamientos que cada legislador, grupo, representante de la sociedad civil hará durante esta discusión. Lo del parlamento abierto va en serio, lo hicimos con la reforma constitucional, cuando estaba el senador Raúl Cervantes de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información. Lo hicimos así con las leyes secundarias, la ley general de acceso a la información y también en cuanto a la integración de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y lo seguiremos haciendo en toda esta legislación en materia anticorrupción. Cuarto punto. Bueno, estamos ahora frente a un documento reformulado, ya no es el documento de trabajo que originalmente se presentó, es un documento bastante extenso que se hizo llegar a todos y está publicado, por supuesto, en los micrositios de cada una de las comisiones, para el consenso público y que se ha hecho un esfuerzo por recoger algunas o un buen número de propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Por supuesto que siendo un tema tan importante y que requiere incluso de cierto nivel de conocimiento técnico para su aplicación, hay algunos temas que habrá que profundizar. Ya se han señalado incluso algunos en los medios de comunicación, respecto a las facultades y atribuciones de los órganos internos de control, respecto a todo lo que son la definición de los tipos penales, las sanciones de carácter administrativo, todo, incluso hay un tema bastante polémico respecto a la eventual autorización de intervención de llamadas telefónicas de un tribunal administrativo, lo cual contraviene nuestra legislación porque solamente puede suceder en el caso de orden expresa de un mandato de carácter judicial y que habrá que abordar con todo este detenimiento. Yo creo que esto, sin lugar a dudas, se abordará en las discusiones que tengamos. Y finalmente, yo no veo, creo que esto no coincidimos, el señor Escudero y el señor Yunes, ningún impedimento para modificar el mecanismo de trabajo y de dictamen. Dicen que no se discuta artículo por artículo, pues yo cuando discuto cualquier dictamen, analizo y discuto artículo por artículo, no creo que ningún legislador se ose a no analizar todo el articulado de un dictamen, ni menos de una envergadura de esta naturaleza, pero yo veo con simpatía y con buenos ojos la integración de grupos de trabajo que sean de carácter temático. El senador Romero Hicks lo planteó desde el jueves de la semana pasada, como lo hizo con los otros presidentes de las comisiones, creo que es totalmente atendible y pudiéramos incluso proceder a su integración, tratando de asumir un compromiso puntual, que hagamos un esfuerzo por avanzar realmente en un dictamen del conjunto de reformas que se requieren, tanto en la ley que crea el Sistema Nacional contra la Corrupción, como en las reformas a diversas disposiciones, para que sea en este periodo ordinario de sesiones, donde concluyamos el trabajo legislativo que corresponde al Senado de la República. Les voy a ser sinceros, soy escéptico por la naturaleza y la magnitud del tema y de la materia, y espero que todos y todas contribuyamos a crear un ambiente de trabajo favorable para tener un buen producto legislativo. No se trata de acelerar los tiempos por cumplir, se trata de tener una buena legislación en su conjunto, y creo que con este mecanismo de parlamento abierto, incorporación de los representantes de la sociedad civil sin precedente en lo que es la historia de los trabajos del poder legislativo, y más en el dictamen de una iniciativa ciudadana, que será la primera ocasión en donde se dictamine una iniciativa con la participación de los promoventes en diversos temas. Y tratando de encontrar toda precisión en los temas de debate, espero que pronto tengamos el proyecto de dictamen, porque hoy estamos en comisiones unidas, en una reunión de trabajo, para que las comisiones unidas, cumpliendo con todas las disposiciones reglamentarias, entremos a la discusión del proyecto de dictamen que se someterá posteriormente en caso de aprobarse al Pleno del Senado de la República. Agradecemos los comentarios que han hecho por parte, por supuesto, el señor Borges, el señor Cárdenas, Pardinas, y esperemos que tengamos un buen resultado legislativo. Gracias, presidente Encinas. Presidente Yunes. Gracias, presidente. Una vez más agradecer la participación en primer lugar hoy de la sociedad civil en este día que, como bien decía nuestro Borges y coincido, es histórico. Hoy iniciamos un proceso muy importante de cara a mejorar la transparencia y el servicio público en nuestro país. Saludar también a quienes nos siguen por el canal del Congreso, redes sociales y diversos medios, que son muchísimos ciudadanos en todo el país, que están pendientes de la reunión del día de hoy y la importancia que tiene. Soy sensible y, sobre todo, saludo las iniciativas que nos han hecho los integrantes, los representantes, perdón, de la sociedad civil, del grupo de trabajo, de los grupos de trabajo que habremos de integrar. Yo coincido con el senador Encinas en que estos grupos de trabajo, si bien deben ser temáticos, deben de entrar también al análisis de los artículos, como debe ser, porque si no, caeríamos una vez más en dar vueltas, en dar discursos, en hacer conceptos totalmente etéreos, que no acabemos reflejando directamente en el contenido de lo que debe ser un predictamen. Hacer también la reflexión del documento de trabajo, que ha sido, sin duda alguna, polémico y discutido durante estos días previos. Este documento de trabajo que firmamos los tres presidentes de la comisión, de las comisiones, perdón, es un documento de trabajo flexible, no es de ninguna manera un documento de trabajo definitivo, ni es un predictamen ya como tal, es simple y sencillamente, es un documento de trabajo que bien puede ser modificado, pues prácticamente, totalmente de ser necesario, que se le pueden añadir muchas cuestiones, se le pueden retirar muchas otras, y es muy importante decirlo como tal, no es la idea de que ya este sea el dictamen en sí, es solamente un documento de trabajo que los tres presidentes de las comisiones decidimos también enviar para poder iniciar formalmente los trabajos, y yo le propondría igualmente a los presidentes, en SINAS, Escudero, que este documento también pueda ser enviado a la Cámara de Diputados para empezar a trabajar con nuestros compañeros, como un documento de trabajo, insisto, no como otra cosa más, pero la realidad es que estamos sobre el tiempo, hoy es 11 de abril, la última sesión en ambas cámaras se prevé para el día 28, es decir, tenemos 17 días para instalar los grupos de trabajo en el Senado, para que esos grupos de trabajo den frutos de inmediato, para integrar un predictamen, para dictaminar, para aprobar en el Senado que se vaya a la Cámara de Diputados y siga el mismo procedimiento en la Cámara de Diputados. Me parece que tenemos que tratar de ser también ejecutivos y dinámicos en la manera en que trabajemos, o si no hay que decirlo muy claro, esto no saldrá en este periodo. Hay que decirlo con todas sus letras. Si no hay voluntad política de avanzar, si no tomamos con respeto a nuestra colegisladora, sin duda alguna esto no habrá de cumplir los tiempos establecidos en la Reforma Constitucional, ni saldrá bien, como bien decía el Senador Encinas, que me parece debe ser el principal objetivo. Debemos de buscar un sistema nacional anticorrupción que en todos sus componentes sea fuerte, sea robusto, y que sobre todo nos tenga como un objetivo final, que tenga dientes, por decirlo de manera coloquial, para que todos aquellos que caigan o incurran en alguna responsabilidad no sean solamente imputados por una responsabilidad administrativa, sino que caigan y cometan delitos, que me parece que eso es lo que hoy los ciudadanos quieren ver, que el corrupto termine en la cárcel, que el corrupto sea castigado, no sea solamente inhabilitado o se le ponga una multa, sino que caiga donde debe caer, que es en la cárcel, y que esa grave impunidad que vivimos hoy en el país vaya terminando poco a poco, y creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos el día de hoy. Hay que decir también que estas mesas de trabajo tienen que ser integradas, presidentes, hoy tenemos ya una propuesta por parte de las organizaciones de la sociedad civil sobre quienes integrarán las mismas, ahora tendremos que hacer lo propio también en el Senado, a manera que estas mesas de trabajo sean incluyentes, sean dinámicas, y yo también creo que estas mesas de trabajo tienen que ser mesas de trabajo que tomen decisiones, a manera de ir avanzando, porque no tendría ningún sentido que estas mesas de trabajo empiecen a funcionar, empiecen a trabajar, si no se toman decisiones al respecto en cada uno de los cinco temas que ya quedaron bien establecidos, para que cuando generemos ya, ahora sí, el predictamen final, pues las opiniones de las mesas de trabajo, más allá de solamente opiniones, pues sean ya partes vinculantes, por decirlo así, en la generación de un dictamen que nos pueda los presidentes de las comisiones ayudar a hacer más fácil este trámite legislativo que habremos de llevar a cabo. Yo solamente agradecería una vez más, celebro la disposición que ha habido de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República de trabajar de la mano de la sociedad civil, me parece un ejercicio muy interesante, y que todos aquí tenemos una gran responsabilidad, tanto legisladores como representantes, pues de dar resultados rápidos, yo los invitaría a que no caigamos en esta burocracia legislativa que muchas veces detiene los trabajos y que nos lleva a incontables foros, discusiones, mesas de trabajo, análisis, como ustedes les quieran llamar, y que muchas veces no nos llevan a ningún lado. Hoy el objetivo debe ser tener un producto legislativo serio, un producto legislativo con el mayor consenso posible, pero sobre todo que le rinda frutos a los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, presidente. Pues yo celebro, está ahí la respuesta por parte de los presidentes, escucharemos ahora a los senadores. Sí, les decimos que sí, bienvenido al método que nos plantean de discusión. Los tres presidentes, en lo que hemos estado pensando desde que iniciamos estos trabajos, es en tener buenas leyes, en tener un buen producto legislativo. Adelante con el método que nos proponen, vemos bien el tema de las mesas, si quieren un momento platicamos acerca de ello. Me preocupa, y quiero decírselos de frente, porque si no yo faltaría la verdad, una de las mesas, que es el tema de la Fiscalía General. Me preocupa porque yo no tengo turnado, en estas tres comisiones no tenemos turnada esa minuta. Entonces, abrir una mesa en la que yo esté presente, en la que discutamos temas que yo no puedo procesar, me parece que luego nos podría llevar ahí a algunas series de malos entendidos. Inclusive, si ustedes me lo permiten, quisiera darle lectura al reglamento del Senado, creo que es el 182, 183, que mandato una prohibición expresa, dice el reglamento del Senado, al dictaminar los proyectos enviados por la Cámara de Diputados, no se acumulan iniciativas presentadas en el Senado como Cámara de Origen. ¿No? Entonces, bueno, dicho esto, busquemos la solución, si es en otras comisiones, veamos dónde está turnado, abramos una mesa, yo encantado, asistiré a esa mesa como un senador más de la República, pero yo quiero decirles que no está turnado en estas comisiones y no podríamos celebrar la... Sí, ahorita les doy el uso de la palabra. Ahorita ya me lo están checando con el otro. Bueno, entonces, dicho lo anterior, decirles que estamos en la mejor disposición de poder construir junto a ustedes, como bien lo han dicho los senadores, este es un documento de trabajo que sólo tiene un irreductible y ese irreductible es que tenga un pleno apego a la Constitución. Todo lo demás estamos en disposiciones de escuchar, modificar, construir, ¿no? Y ir para adelante. Nos preocupa, como ya lo decía el senador Encinas, pues algunos temas que se han puesto, yo entiendo que no fue redactado esta iniciativa por abogados, sin duda, me preocupa mucho el tema de intervenciones telefónicas por parte de una autoridad administrativa, me preocupa mucho que se restrinja la libertad de tránsito en este país también por una autoridad administrativa, me preocupa mucho que pudiera tener facultades, un órgano interno de control para entrar a hacer visitas a casas de ciudadanos y de empresas, tengo una opinión personal de la inconstitucionalidad de ello y también derivado de esto yo quisiera pedirles sin invadir la esfera de organización interna de las propias organizaciones y ONGs y expertos que a lo mejor valdría la pena que en todas estas mesas como ustedes han propuesto he leído por ahí el nombre del doctor Pedro Salazar a mí sí me gustaría si ustedes lo ven correcto que en todas estas mesas nos acompañara un constitucionalista del nivel de Pedro Salazar insisto el único irreductible que tenemos es la constitución mexicana que esa por ningún motivo estaríamos dispuestos a violentarla dicho lo anterior nuevamente celebro agradecemos los comentarios a los presidentes por el trabajo que hemos hecho de verdad que lo reconocemos y le doy el uso de la palabra tengo registrado senador Armando Ríos Peter senador Romero Hicks senadora Tagle senadora Laura Rojas senadora Angélica de la Peña y seguiré apuntando a todos senador Armando Ríos Peter muchas gracias presidente bueno pues que bueno que arrancamos ya formalmente estos trabajos en comisiones unidas bienvenidos a los representantes de organizaciones que nos han hecho saber su punto de vista yo quiero solamente compartir tres reflexiones que bueno que ya tenemos un segundo documento de digamos de aproximación entre las posiciones que están presentadas leyes o iniciativas presentadas por PRD por PAN por el PRI verde y obviamente la de 3D3 son el universo sobre el cual este segundo documento ya nos permite tener pues digamos un poco los puntos de vista en los cuales hay consenso pero sobre todo saber en los que no hay consenso y esa es la parte sabrosa del trabajo legislativo podemos tener una aproximación del 95% en este documento pero en el 5% es donde en realidad pues pueden estar las visiones de cómo entendemos el combate a la corrupción y donde en realidad está el debate fuerte el debate duro primera consideración ya tenemos un primer documento sin embargo creo que arranca nuevamente todo el ejercicio difícil sería decir tenemos ya un 95% de acercamiento yo creo que el universo de trabajo está en ese 5% que tiene visiones realmente diametrales de concebir el combate a la corrupción y de entender la reforma constitucional para legislarla reglamentariamente y en ese comentario yo creo que es muy positivo el planteamiento que hace Eduardo Borges en digamos en representación de quienes están aquí presentes y de un conglomerado muy amplio de organizaciones que no solamente han estado trabajando alrededor de la iniciativa 3 de 3 y creo que esto es importante para comunicarlo con toda claridad es la iniciativa 3 de 3 como una de las tantas partes diría yo de lo que reglamentariamente tenemos que hacer alrededor del sistema nacional anticorrupción ley 3 de 3 que ha sido la más digamos más publicitada y con más conocimiento con más de 600 mil firmas pues es una parte importante sin duda pero no no la única parte fundamental y esto es creo que indispensable comunicárselo sobre todo a esos 600 mil ciudadanos y a un universo muy grande de gente que está pendiente de este debate no y esta es la posición que nosotros como grupo parlamentar del partido de la revolución democrática hemos venido sosteniendo no podríamos pensar que con sacar solamente los elementos de la ley 3 de 3 fuera siquiera suficiente pensar que puede salir el sistema nacional anticorrupción hay temas que tienen que ver con otras legislaciones y que por lo tanto tienen que tener la misma potencia la misma fuerza y la misma comunicación información hacia la gente que estará participando yo por eso celebro y eso es lo que en lo que baso mi argumentación para no solamente celebrar sino apoyar el planteamiento que ustedes hacen que ustedes puedan participar como ya lo han hecho en otras ocasiones sobre todo en la reforma constitucional de transparencia en la legislación reglamentaria digamos en todo un gran ejercicio de debate de discusión pues yo creo que ninguno de nosotros estará en contra por el contrario apoyaremos como miembros de estas comisiones a que el acuerdo parlamentario permita ambas cosas no solamente estar presente como lo mandata la ley de participación ciudadana en ley 3 de 3 sino abrir el foro a toda la discusión transversal que tienen que tener siete instrumentos legislativos y ahorita hago una consideración sobre el tema de fiscalía en esos siete siete piezas legislativas es donde está comprendido el sistema nacional anticorrupción recordemos que fueron varios artículos de la constitución y cada una de esas partes es pieza indispensable de un rompecabezas donde si falta una de esas piezas pues el rompecabezas termina siendo incompleto y al ser incompleto se abren huecos para que el fenómeno de corrupción que hemos desafortunadamente mantenido durante décadas se mantenga creo que es importante tener esa tesitura y por eso algunas consideraciones entiendo que la propuesta de la fiscalía la tiene la comisión de justicia presidente es la que presentó el pan nosotros en voz de nuestro coordinador hemos hecho público que apoyamos dicha iniciativa hablo digamos a nombre y cuenta del PRD es una iniciativa que hay que solicitarle solamente a la mesa directiva para que se amplíe el turno seguramente a estas comisiones unidas o revisar cuál es el procedimiento legislativo pero no no estaría digamos ausente la posibilidad de que la incluyamos en la discusión como mesas temáticas yo solamente quiero cerrar esta participación alrededor del planteamiento de parlamento abierto parlamento abierto no es que se pongan los documentos en línea para que la gente a través del internet los conozca parlamento abierto es tener la posibilidad de tener un documento dinámico de construcción que a través de los nuevos instrumentos de tecnología que hay se pueda ir sabiendo quién propone qué y por eso si bien hay que argumentar y revisar sería como bien lo decía mi compañero Alejandro Encinas pues equivocado pensar que la ley no se va a discutir artículo por artículo lo que queremos es de fondo saber en esos puntos de quiebre en esos puntos en los que en realidad en ese 5% donde en realidad tenemos visiones muy disímbolas y hablo de las iniciativas que están presentadas la del PRI el gobierno o la del PRI el verde representando en cierto sentido la visión de quien hoy está al frente del poder ejecutivo y otras que en este sentido son mucho más similares y lo digo porque analizando las iniciativas por lo pronto la del PRD y la del PAN y en cierto sentido la de 3 de 3 pues si hay diferencias realmente muy 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 puntuales tener un parlamento abierto nos permitirá saber y comunicarse a la ciudadanía quién defiende qué y bajo qué argumentación si hay la necesidad de tener un registro público de la declaración patrimonial que es lo que propone el PRD y ha dicho otros otros pues saber por qué por ejemplo el PRI no lo propone así en su iniciativa y tener con toda claridad quién argumenta y quién respalda qué a ojos de la ciudadanía para qué para hacer verdaderamente una discusión en este tema por lo más abierta transparente posible que cada quien exhiba las posiciones políticas yo obviamente celebro mucho el comunicado que nos han hecho saber como miembro de la comisión lo respaldaré y obviamente pues creo que es el banderazo de un universo de trabajo importante gracias gracias senador le voy a dar el uso de la palabra al senador Romero Hicks simplemente para mencionarles respecto al comentario del senador Armando Ríos que en el documento podrán encontrar cada una modificación al pie del calce quien la propuso me parece que es un elemento indispensable que tengamos la paternidad de cada una de las propuestas así me lo instruyó el senador Encinas y el senador Yunes que se puede identificar de manera clara quién propone qué y así lo encontrarán en un paréntesis abajo quien propuso esa redacción inclusive con un detalle más encontrarán con cruces las redacciones que han quedado exactamente como se propusieron o las redacciones que tuvieron que acomodarse para que pudieran entrar le damos el uso de la palabra al senador Romero Hicks senador por favor muy buen día a todas las personas que nos acompañan y a la audiencia del canal del congreso celebro el momento porque el tema de corrupción flagela toda la sociedad y tiene una hermana gemela que es la impunidad hay un reclamo que ha ido creciendo la tarea no es sencilla tenemos tres iniciativas de grupos parlamentarios y la sociedad civil y lo que nosotros en Acción Nacional hemos intentado construir es a partir de cuatro visiones no a partir de una sola quiero recordar que desde el 26 de agosto del año pasado ya teníamos una presentación a casi seis meses estamos empezando este diálogo abierto celebro también que esté la sociedad civil en el método de parlamento abierto y quiero reconocer que varios legisladores entre otros Laura Rojas Zoe Robledo entre otros y no dejo ahí la lista estamos comprometidos para que este método pueda funcionar porque el Congreso tiene que ser sensible a todas las necesidades de una población el documento que está a la vista desde el viernes a las siete y media de la noche en un formato que se nos dificulta utilizar probablemente no ha tenido la oportunidad de ver todos los puntos a detalle que destacó el senador escudero necesitaríamos terminar de procesarlo en el caso de acción nacional hace diez días entregamos una matriz de contraste que tiene coincidencias y diferencias y una lista de temas a los que le llamamos irreductibles donde advertimos que tenemos algunas coincidencias algunas probablemente ya están atendidas en el documento tendríamos que verificarlo que proponemos primero coincido con la expresión de don Eduardo Borges y los miembros de algunos grupos de la sociedad civil en que esto debe atenderse en mesa de trabajo como una agenda temática y claro el articulado es un punto de referencia pero son ejes de rotación que tenemos que tomar en cuenta en el caso de nosotros tenemos una lista preliminar para las cinco mesas una integración y le damos la bienvenida a los otros legisladores y miembros de la sociedad civil que puedan atender esto lo que hay que trabajar es de manera eficaz y de manera integral nosotros queremos hacer las cosas bien a fondo y rápido no contra el tiempo y haremos lo necesario para poder hacer la tarea de una manera plena suscribo los comentarios que han venido haciendo los legisladores y creo que es mucho lo que nos une pero al mismo tiempo lo que nos separa es demasiado importante como para no darle la atención necesaria gracias senador Romero senadora Marta Tagle gracias presidente quizás sea una obviedad pero es muy importante decir esta mañana que el tema de la corrupción es uno de los grandes problemas que vive en nuestro país y que no hay problema pequeño o grande que estemos viviendo en México que no tenga que ver con la corrupción desde Ayotzinapa hasta los Panama Papers desde lo que pasa en Dafne en Veracruz hasta motines en las cárceles todo tiene que ver con corrupción y como bien decía aquí el senador Romero Hicks y su hermana gemela que es la impunidad entonces de ese tamaño es la responsabilidad que tenemos al estar hablando hoy sobre la posibilidad de contar con un sistema nacional anticorrupción y me parece que como parte de la clase política que somos debemos encontrar en este en esta mañana en este proceso de dictaminación la gran oportunidad de dar una esperanza a la ciudadanía de que las cosas pueden ser diferentes y de que algo puede pasar en México la gran desconfianza que existe por parte de la ciudadanía es latente porque se da cuenta que no pasa nada que una y otra vez la impunidad persiste y creo que si resolvemos bien este tema podemos estar abriendo una esperanza a la ciudadanía de que las cosas cambien y por eso creo que la voluntad expresa hoy de varios de los que ya han participado debe de traducirse en una ley que si bien es importante cumplir con los tiempos constitucionales sin duda es fundamental llegar a más tardar en la fecha que se estableció el 30 de mayo con la observación de cumplir con esta ley también es muy importante igual de importante y si no es que más importante que esta ley todo este sistema quede muy bien reglamentado y que para eso destinemos todos los esfuerzos tiempos necesarios que puedan permitir esa posibilidad y en ese sentido decirles que sin duda se agradece mucho que la sociedad civil organizada esté aquí que esté con propuestas y que esté presente en la discusión agradezco también mucho que sean quienes presiden las comisiones quienes han manifestado su voluntad de aceptar la propuesta que la sociedad civil organizada ha puesto hoy sobre la mesa sin embargo creo que hay que ir un poco más allá no solamente manifestar esta voluntad sino tomarla como un acuerdo de las comisiones unidas que quede claramente especificado en qué consiste aceptar esta propuesta de la sociedad civil hasta qué grado significa eso para que nos obligue a todos a seguir al pie de la letra esta propuesta tomar un acuerdo ratificado por la mayoría de estas comisiones para que realmente pueda ser vinculante y nos obligue a todos a seguirlo y en ese sentido que queda muy claro qué significa parlamento abierto si es máxima publicidad si tiene que ver con la mayor difusión que se está dando hoy pero esta también tendrá que ver con las mesas de trabajo si se acepta o no eso deberá estar en el acuerdo si se va a transmitir lo que se discuta en esas mesas de trabajo sí o no eso también tiene que quedar en un acuerdo por escrito donde estemos todos los que estamos en esas comisiones avalándola y es muy importante ver que en este nuevo documento de trabajo que han presentado ya los tres presidentes de las comisiones se vea que hay las propuestas y digamos las coincidencias que hay por parte de los grupos parlamentarios a las diferentes iniciativas pero creo que más importante de ver las coincidencias que es en lo que se puede avanzar debe de quedar muy claras cuáles son las diferencias y cuál es la posición de cada grupo parlamentario y definamos el método de cómo vamos a resolver esas diferencias porque como lo decía el senador Rios Piter es ahí donde se encuentra la diferente concepción con respecto a un modelo u otro del sistema entonces es muy importante no solamente ver las propuestas sino tener claramente identificadas las diferencias y que se sepa de parte de cada quien de qué grupo parlamentario se tiene una observación y cómo se va a resolver esa diferencia con plena discusión en estos grupos de trabajo para que al final no solamente prive una mayoría sino prive un consenso en el cual sin duda la voz de la sociedad civil organizada quienes están proponiendo voces expertas para cada uno de los temas estén también abonando a esa discusión y finalmente decir que en este tema insistir en que este tema los tiempos son importantes pero si aceptamos este método que se ha propuesto por parte de la sociedad civil de tener mesas de trabajo eso nos puede permitir tener acelerar el trabajo que hay en estas comisiones las mesas pueden estar sesionando prácticamente de manera conjunta y avanzar en las discusiones de cada uno de los temas que se han planteado y además buscar yo también soy integrante de la comisión de justicia buscar el acuerdo para que el tema de la fiscalía general forme parte también de las discusiones del sistema nacional anticorrupción porque como se ha planteado aquí el sistema no tiene que ser no tiene que ver solamente con una ley los propios promoventes de la iniciativa ciudadana 3 de 3 han dicho claramente que no solamente tiene que ver con la iniciativa 3 de 3 es todo un sistema que requiere al menos de 7 leyes que tenemos que identificar el método que nos permita trabajar lo más pronto posible y sacarlo en el tiempo que sea propuesto y me parece que la metodología que está hoy en la mesa la propuesta que está hoy en la mesa es viable pero además hay que llevarla a un acuerdo de esta comisión donde quede claramente establecida una participación activa de la sociedad civil organizada en cada uno de las mesas de trabajo donde quede establecido el método de parlamento abierto y donde quede establecido que se trabajará en mesas de trabajo gracias gracias senadora déjenme decirles quienes están registrados senadora Laura Rojas senadora Angélica de la Peña senadora Marcela Torres Peinberg senador Zoe Robledo senadora Pilar Ortega senador Luis Humberto Fernández senadora Ivonne Álvarez y senadora Dolores Padierra tiene el uso la palabra la senadora Laura Rojas por supuesto senador Casillas lo apuntamos senadora Laura Rojas muchas gracias presidente muy buenos días a todas y a todos bueno pues quiero me quiero yo quiero referirme específicamente al tema de parlamento abierto no sin antes reconocer la apertura de los tres presidentes de las comisiones pues para aceptar esta este cambio en la metodología que ustedes habían propuesto entonces creo que vale la pena resaltar esa apertura y esa disposición que han tenido ustedes miren como recordarán hace aproximadamente un mes un grupo de senadores enviamos por escrito la propuesta de reglas de parlamento abierto que son cinco puntos y que quisiera yo poner en la mesa para recordar de qué se trata porque me parece muy importante lo que acaba de mencionar la senadora Marta Tagle si ya hay una disposición por parte de los presidentes de las comisiones a aceptar las reglas de parlamento abierto si es muy importante que ahora quede claro cuáles van a ser entonces miren nosotros propusimos hay que también reconocer que este fue un documento que construimos con ayuda de transparencia mexicana específicamente Eduardo Bojorquez y son cinco puntos primero las comisiones responsables del proceso de dictaminación de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción acordamos que el proceso de discusión y aprobación de estas se conducirá para bajo reglas de parlamento abierto este ejercicio legislativo tendrá como característica la de la máxima publicidad y difusión para lo cual se publicará en la página electrónica del senado de la república la ruta crítica de dictaminación así como el calendario de reuniones y o mesas de trabajo así como los documentos oficiales iniciativas a dictaminar minutos de las reuniones y o mesas de trabajo documentos de trabajo versiones estenográficas y otros documentos que se consideren de interés público las sesiones de las comisiones unidas se transmitirán a través de los medios oficiales disponibles y se promoverá el uso de otro tipo de plataformas y aplicaciones electrónicas para su difusión de todas las sesiones deberá realizarse versiones estenográfica y video la labor de divulgación del proceso de dictamen y de los productos mencionados en los párrafos anteriores se realizará en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil a través de sus plataformas de difusión segundo durante el proceso de discusión y aprobación se promoverá la participación ciudadana para la cual se invitará al público interesado a hacer llegar sus propuestas bajo un formato y calendario que emitirán las comisiones dictaminadoras y que estará disponible en el sitio electrónico del Senado de la República tercero se emitirá un mensaje claro a la ciudadanía con respecto a la relevancia de la creación del sistema nacional anticorrupción se diseñará y publicará un diagrama o infografía para informar en qué etapa del proceso legislativo se encuentran las iniciativas así como a qué parte del sistema nacional anticorrupción corresponden cuarto se dará un seguimiento transparente a las propuestas y a las razones que las sustenten se registrarán las propuestas emitidas se identificará el grupo de interés o legislador que las plantea los argumentos esgrimidos que hayan generado controversia al desechar o adoptar una propuesta serán públicos quinto cuando durante la negociación no haya acuerdo o existan dudas sobre temas particulares se consultará a expertos o se convocará a audiencias públicas con el fin de obtener información que ayude a decidir sobre los temas en cuestión este último punto me parece de especial relevancia porque nos ha pasado en muchas dictaminaciones de pronto no encontramos consenso en algunos puntos tenemos muchos años bueno muchos años tres años o mucho tiempo ya trabajando en los temas e incluso los miembros de la sociedad civil que también han estado trabajando en esto pues de pronto ya tenemos ceguera de taller entonces si me parecía importante destacar la importancia de este punto porque no se trata de generar más burocracia legislativa como algunos de los presidentes comentó sino de solamente en algún punto en el que de plano no haya manera de destrabarlo pues si de pronto airear un poco la discusión hacernos de opiniones objetivas y que pueda con el fin de que pueda ayudar a destrabar el procedimiento entonces lo recuerdo esta es una propuesta como todas que está a consideración de todos los integrantes de las comisiones y de las mesas directivas pero si creo que valdría la pena que pudiéramos aterrizar cuáles van a ser estas medidas que vayamos a adoptar de parlamento abierto muchas gracias muchas gracias senadora Laura Roja y sin duda el primer documento que recibimos haciéndonos ver esto fue el de usted así hemos estado trabajando y a lo mejor hace falta plasmarlo en papel senadora Angélica La Peña muchas gracias presidente bueno yo también apoyo la congratulación expresada por quienes me han antecedido la palabra respecto de que esta reunión de comisiones unidas cede y me parece que es importante hacer todo el esfuerzo para llegar en tiempo y forma pero sobre todo quiero destacar la forma es decir tenemos un irreductible al 30 de abril para este periodo ordinario pero eso no quiere decir que no podamos extenderlo en un periodo extraordinario para garantizar para garantizar que en mayo podamos lograr que las dos cámaras tengamos estas leyes que están inscritas como un mandato constitucional en materia de anticorrupción crear el sistema nacional de anticorrupción es indispensable y yo no voy a plantear algunas cuestiones que son fundamentales para el grupo parlamentario del cual yo pertenezco del PRD si me permite lo hablo de manera general es necesario determinar que en el caso del comité coordinador la presencia sea ciudadana la constitución nos lo permite y creo que es necesario que quede debidamente especificada porque además este ha sido una cuestión irreductible por parte de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas respecto de lograrlo los integrantes las y los integrantes del comité de participación ciudadana por lo tanto tienen que ser designados mediante un procedimiento abierto transparente e insisto ciudadanizar para nosotros es muy importante establecer creo que hay una tendencia de verificar la no reelección francamente nosotros plantearíamos que no hubiera reelección y que durarán en su encargo siete como ya se plantea en el último documento que se nos acaba de entregar el cargo del integrante de participación del comité de participación ciudadana no debe ser honorífico también es necesario establecer que debe tener una asignación para que pueda dedicarse tiempo completo es necesario incluir el principio de igualdad de género en integración de los organismos también es necesario que lo pondremos ya como una regla sine qua non en todo lo que decidamos es necesario también que la haya una desvinculación de los integrantes de de este comité con los partidos políticos y por supuesto con los órganos del estado parece que eso es algo que lo que tenemos que esforzarnos es verdad que no hay una persona que pueda tener alguna simpatía que se yo pero se entiende perfectamente bien cuál es o sea no estamos hablando de que no tenga a la hora de votar vote por quien quiera piense como quiera es un derecho un derecho humano tener la simpatía política partidista o no que no está en discusión lo que necesitamos garantizar es que sean personalidades que no estén de ninguna manera vinculada a los partidos políticos o a los órganos del estado y en ese sentido pues es muy importante destacar la ley de tres que las tres declaraciones que deben quedar establecidas de manera también puntual es necesario también defender la autonomía presupuestaria del sistema nacional de anticorrupción en ese sentido la política nacional para la articulación de la lucha contra la corrupción debe quedar claramente establecida para nosotros es muy importante que el comité coordinador del sistema nacional pueda solicitar los informes que haya lugar a los sujetos obligados respecto del cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes que se acepten en su observancia y por lo tanto la justificación de aquellas que no se acepten en su observancia también que es lo que tenemos que hacer frente a una situación de ese tipo para nosotros es muy importante ratificar pues ya lo dije estas tres facultades y otras más que voy a mencionar la potestad de promover denuncias cuando tenga cuando se tenga conocimiento de hechos de corrupción es necesario la constitución como coayuvante de las autoridades en la sustentación de procedimientos y a su vez de los medios de impugnación para resguardar la debida clasificación de las faltas graves y el oportuno ejercicio de la acción penal cuando sea cuando proceda y además un tercer aspecto que tiene que ver con el sentido adecuado de las resoluciones que se dicten en los procedimientos también para el PRD es necesario defender la facultad clara y precisa del comité de participación ciudadana para emitir indicadores y metodologías para la medición y cumplimiento del fenómeno de la corrupción así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del programa nacional para nosotros es importante destacar la facultad fundamental de secretariado técnico para administrar el registro que contiene estas tres declaraciones que se nos han acercado y por supuesto también la facultad de que el secretario técnico para administrar el sistema pueda hacerlo también desde un sistema electrónico de denuncia y queja es una cuestión de formalidad pero hay que facilitar y en ese sentido también es necesario crear un sistema de protección para testigos para informantes para denunciantes es decir hay que cuidar mucho que no vaya a tener una repercusión lo cual sabemos que eso crea muchos problemas finalmente recordemos tiene usted razón presidente el caso del fiscal anticorrupción no es algo que competa incluso ninguna de las tres comisiones que están aquí el caso de la comisión de justicia inició un procedimiento después de una convocatoria de verificar que hubiera idoneidad en quienes se registraron y esta lista fue entregada en tiempo y forma a la junta de coordinación política que es la que se encargaba de resolver la comisión de justicia simplemente convocó a audiencias públicas a las comparecencias de estas personalidades y hasta donde pudimos observar en aquella época había idoneidad había materia las personalidades que habían concurrido a estas audiencias para muchos de nosotros había posibilidades de que alguna de ellas pudiera ser electo por el pleno del senado como fiscal anticorrupción eso no aconteció no subimos por qué de manera formal lo que yo pude leer al final de esos días es que desde la junta se hablaba de que se tenía que reponer el procedimiento porque no había acuerdo o porque no se encontraba alguien idóneo algo que yo no tengo totalmente la información pero si me parece que el ahora no hay manera de postergar esta decisión y las leyes en esta materia tienen que por supuesto destacar como uno de las instituciones fundamentales para garantizar la integración de todas estas partes del mapa que tenemos que configurar del sistema nacional de anticorrupción de manera fundamental estratégicamente esencial el fiscal de anticorrupción de tal forma que hay que incluirlo de manera explícita aquí dotarle de las facultades que tienen que estar expresas aquí para garantizar cuando en cada una de estas leyes tiene alguna potestad y necesariamente tenemos que pasar a concretar lo que sea pero si tenemos que pasar a concretar este proceso si se decide por los grupos parlamentarios que no hay materia con el procedimiento que hicimos anteriormente pues ya deberíamos pedirle a la junta de coordinación política que proceda en consecuencia y vuelva a lanzar otra convocatoria para que al paralelo de la discusión de estas leyes también hagamos lo procedente para que junto con la aprobación de estas leyes también elijamos al fiscal de anticorrupción es cuanto y muchas gracias a ustedes por su atención gracias senadora angélica de la peña me parece que usted va a quedar gratamente sorprendida con el segundo documento de trabajo que hemos redactado el senador encinas el senador yunes y yo porque el 90% de las observaciones que nos hace ver que no estaban en el primer documento las va a encontrar en este documento creo que va a quedar gratamente sorprendida de todas maneras por si me permite señor presidente como es la primera ocasión en que nos sentamos las tres comisiones para el grupo parlamentario del PRD era necesario enfatizar cuál es su posición respecto al segundo documento de trabajo que usted nos entregó y que afortunadamente muchas de ellas están recogiendo en el último documento que se nos acaba de entregar pero era necesario que el PRD planteara y fijara su posición lo cual yo hice y le agradecemos mucho que estas propuestas sean tomadas en cuenta todas no nomás una parte muchas gracias presidente tengo registrados yo les pediría por respeto a los senadores que tengo registrados que los escuchemos y luego lo que quieran pero a ver me parecería incorrecto no dar uso la palabra a los senadores que ya registré yo les pediría que escuchemos a todos me parece que es el tema mínimo respecto con los compañeros senadores y luego vemos lo que sea déjenme decirles quienes faltan la senadora si no se chutan a ocho senadores un poquito para decirles si estamos de acuerdo o no con lo que han planteado es una otra que nos escuchen déjenme leer la lista de los senadores insisto yo no podría limitarle su derecho a los senadores de que puedan comentar lo que así deseen hacerlo tengo registrada yo al escuchar su nombre si desean declinar su participación con mucho gusto tengo registrados Marcela Torres Pember senador Zoe Robledo senadora Pilar Ortega senador Luis Humberto Fernández senadora Ivonne Álvarez senadora Dolores Padierna y senador Alfonso Casillas senadora Marcela Torres bueno en forma realmente breve porque creo que se han dicho ya los puntos principales solamente si enfatizar que el problema el problema de la corrupción el fenómeno de la corrupción es un fenómeno mundial desde luego pero lo que no es mundial es la forma de atajarlo la forma de contenerlo la forma de lograr sistemas y sociedades que funcionen esto no es un asunto de gente corrupta y no sino de sociedades que funcionen de hacer democracias funcionales democracias que realmente le den resultados concretos a la vida de mexicanas y mexicanos y eso desde luego pasa por el tema de la corrupción en México sabemos que de nuestro PIB que vamos lucha y lucha y lucha para tratarlo de elevar y tratar de eficientar de mejor manera al grupo empresarial a la élite política a la a través de la educación a millones de de niñas y niños y jóvenes que cada vez estamos tratando de preparar mejor el 4% el 4% del PIB se diluye se pierde en el fenómeno de la corrupción en mordidas en moches en cochupos en empresas que licitan en gobiernos y que no son lo eficientes que deben de ser etcétera por tal motivo creo que es un tema fundamental que pasa por el crecimiento del país y que el objetivo final y el que están esperando millones de mexicanas y mexicanos que nos hacen favor de vernos es lograr tener una democracia efectiva es lograr tener un país con mayor crecimiento en ese sentido yo no pondría límite al tiempo creo que el periodo extraordinario verdad está ahí también y que no debe de ser una limitante el decir tenemos que terminar en tal fecha es el tema más importante después de las grandes reformas que hemos realizado en este senado y creo que va a cambiar muchas de las bases en las cuales está sentada el estado mexicano por tal motivo creo que está el periodo extraordinario que no debemos de tener ningún temor a extender la discusión si así tuviera que ser necesario y debemos de tomar esa opción teniendo eso en mente creo y yo veo con optimismo en contrario a lo que dice el senador prensinas que podamos sacar un buen sistema anticorrupción por otro lado presidente el martes pasado tanto PAN como PRD con ambos coordinadores dimos pues un informe de prensa y que haremos llegar formalmente a la comisión pidiendo que se suba este documento a la página con el acuerdo de parlamento abierto fue un documento que presentamos junto con organizaciones de la sociedad civil en cuanto al método tiene que ver con la forma de parlamento abierto en como discutir que toma el documento al que ya se mencionó la senadora Laura Rojas pero lo amplía y va de acuerdo incluyendo ya a la sociedad civil organizada como parte de este parlamento abierto entonces lo haremos llegar formalmente está en la prensa ya la comisión tiene conocimiento de él pero lo hacemos llegar formalmente para que se pueda subir a la página y por último tiene que ver también con el tema de la fiscalía general creo que de nada valdría el tener engranes muy bonitos y muy bien terminados del sistema anticorrupción si no tenemos a este brazo operador regulado creo que hay manera hay forma de incluir el tema en esta discusión me parece que es el brazo operador más importante del sistema por lo cual yo sí solicitaría que hiciéramos lo que haya que hacer dentro del senado para poder dar a las mexicanas y mexicanos un resultado eficiente y eso pasa por la procuraduría de ninguna manera creo que pudiera ser aceptable el salir con un sistema anticorrupción y que dejáramos intocada a la procuraduría porque pues vemos lo que pasa hoy con la con la FEPADE misma con la facilidad en que se achican a los fiscales autónomos por lo cual es necesario fortalecer a la FEPADE a la Fiscalía Anticorrupción y desde luego esto en un marco de una Fiscalía General mucho más autónoma independiente es cuanto muchas gracias gracias senadora le pido a la Secretaría Técnica que tome notas y comunique a la oficina a la senadora Marceli se suba a la página por favor el documento tiene el uso de la palabra el senador Zoe Robledo tiene el uso de la palabra el licenciado Luis Humberto Fernández doctor de hecho este bueno muy rápido decía el senador Romero Hicks que no había conocido un senador que hablara menos de tres minutos espero satisfacer el requerimiento y es una pregunta muy concreta a los representantes de la sociedad el tema es ya hay una postura clara de los tres presidentes de comisiones esto les parece justo adecuado y conveniente o hay otro tema y la otra es yo he detectado un ambiente de gran armonía y todo espero ya que entremos en las discusiones pero hasta ahorita no detecto diferencias con lo presentado por la mesa entonces le preguntaría a alguno de los asistentes si hay alguna diferencia con lo presentado por la mesa y si a la sociedad civil les este hay otra cosa que tengamos que que hablar del tema es cuanto para alusiones sociedad civil y tengo registrado después a la senadora Ivonne Álvarez siendo sociedad civil senador que sea justo adecuado y conveniente algo no hace que no tengamos la obligación de seguir moviendo la marca para el país lo que creo es que en beneficio del tiempo la reunión en la que se acuerden los términos exactos de este compromiso con el parlamento abierto las mesas de trabajo y otros temas pues deberían de darse en una reunión ya mucho más ejecutiva y práctica de la que demos cuenta la opinión pública esa sería mi sugerencia para no escuchar a los otros senadores como ellos lo han pedido sobre el tema puedo preguntar algo sobre el tema si le pido que sea breve porque vamos a registrar a la senadora a la senadora para que no hay otras senadoras el documento que presentamos PAN-PRD junto con ustedes ¿les parece un documento aceptable como para someterlo a votación o a discusión o a la incorporación del trabajo de este de estas comisiones unidas? lo dejamos muy claro en nuestro mensaje entendemos que hay un acuerdo de dos grupos parlamentarios y senadores independientes sobre los detalles que debería incluir un tema de parlamento abierto sugerimos que ese documento se tome como base para un compromiso formal con las comisiones unidas gracias tengo registrada a la senadora Ivonne Álvarez gracias presidente pues muy buenos días y bienvenidos sean de verdad a mi me da mucho gusto que podamos tener esta mesa de trabajo junto con ustedes y reconozco plenamente a los presidentes de las tres comisiones por tener esta apertura y por darnos la oportunidad de construir una ley tan importante para la sociedad en conjunto con la sociedad todos los que estamos aquí representamos a la gente hemos escuchado a la ciudadanía y sabemos que la gente lo que quiere es que acabemos con el cáncer que está acabando con nuestras instituciones que es la corrupción la voluntad de nosotros es hacerlo por eso estamos aquí yo soy del grupo parlamentario del PRI y quiero dejar muy claro en la mesa que nuestro grupo parlamentario está a favor de esta ley que en el PRI queremos la rendición de cuentas que en el PRI queremos la transparencia y que en el PRI queremos erradicar la corrupción por eso hoy estamos muy contentos de poder que inician estos trabajos con ustedes de la mano y que podamos garantizarle a la sociedad que estamos centrando un tema que para todos es pues de alguna manera nuevo porque lo estamos abriendo de esta forma pero que la corrupción tiene muchos años de existir lo que si les podemos garantizar es que en esta legislatura si queremos poner un alto que en esta legislatura si queremos decir adiós a la impunidad y que en el PRI queremos que camine la ley anticorrupción hoy por eso los senadores que estamos aquí de nuestro partido queremos darles esas garantías porque sabemos que ustedes representan una parte importante de la sociedad civil y nosotros también porque si no no hubiéramos llegado a ser senadores si la gente no vota por nosotros creo que la responsabilidad más fuerte que tenemos es darle respuesta a la gente en este tema tan delicado y que tanto está lastimando a nuestra sociedad por eso hoy quiero que se lleven de nuestra parte de nuestro grupo la certeza de que vamos a trabajar de la mano con ustedes con los presidentes de las diferentes comisiones que vamos a trabajar para que esta ley salga si no, no estuvieran haciéndose estos trabajos si no quisiéramos que saliera pero que se queremos que salga bien y por eso es la participación activa de ustedes para que sea una ley que se pueda aplicar y en una ley como muchas otras que dice la ciudadanía oye la hacen y es una ley que no la aplicamos al contrario queremos que esta ley si sancione que esta ley si tenga responsabilidades y que esta ley si le dé respuesta a lo que la gente quiere entonces hoy yo mi compromiso formal y hablo a nombre de mi grupo parlamentario que así lo tenemos para trabajar de la mano con ustedes estamos a favor de las mesas de trabajo a favor de poder entrarle al articulado y por supuesto a favor de escucharlos porque escucharlos a ustedes es escuchar a la gente que nosotros representamos y para nosotros es un gran privilegio así es que bienvenidos y cuenten con el grupo parlamentario del PRI para que esta ley pueda salir y estamos a favor de la transparencia y por supuesto a favor de erradicar la corrupción gracias 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 senadora Ivonne Álvarez senadora Dolores Padierna gracias presidente yo también quiero celebrar que por primera vez al menos en lo que va de estas dos legislaturas estemos practicando el parlamento abierto es de celebrarse más aún si el tema es el que nos tiene aquí reunidos porque es la causa de los principales problemas del país yo quiero subrayar dos asuntos que me parecen importantes es correcta la propuesta de las mesas de trabajo ahí se dará el gran debate por temas ahí haremos las precisiones correspondientes pero me preocupa que el segundo documento que se presentó no contenga una sola propuesta del PRD que hizo en materia de ley una nueva ley de fiscalización superior que incluye la creación del sistema nacional de fiscalización que a su vez incluye a la sociedad civil y no hay una sola letra de esta iniciativa esta iniciativa mejora el ejercicio de la función pública combate la corrupción y dice qué y de qué procedimientos abona en la pulcritud en el uso y manejo de los recursos públicos entre muchas muchas otras aspectos este documento va a ser el documento base y por ejemplo tenemos una auditoría superior de la federación que es como en la nada porque nos entrega tomos y tomos y tomos que demuestran una corrupción muy grave en las distintas dependencias y a todos los niveles y eso que la auditoría solo revisa el 1% de la de la muestra a seguir y no sirve para nada no se traduce en nada nuestra ley nuestra nueva ley le da muchas funciones facultades y poderes a la auditoría superior de la federación tampoco está contenida y me preocupa sobremanera porque estamos hablando de la gran corrupción no de las mordidas sino de los panama papers esa es la gran corrupción ahí está el destino de los presupuestos que se le quitan al pueblo de esa gran corrupción es de la que estamos hablando no se consideró una sola línea una sola propuesta que hizo el prd en la ley orgánica del tribunal administrativo porque será el nuevo tribunal de cuentas porque será el que combata y sancione la impunidad que es la otra la otra hermana que decían la corrupción va ligada a la impunidad o una va con la otra entonces justo estas dos son las que no meten en el documento por lo menos en los debates yo quisiera participar en estos en estas dos mesas no están contenidas en el segundo documento lo subrayo y pediría que se incluyeran gracias gracias senadora Dolores Padierna el documento y ahorita estamos hablando un poco más de procedimiento pero yo quisiera aclarar el documento por acuerdo a los presidentes si da facultades que creemos que son diferentes para la propia auditoría con los informes informes trimestrales más informes para que no sucediera justo lo que usted mencionaba que una vez al año se entregaran grandes tomos y que se perdiera el seguimiento se contemplan modificaciones a la propia auditoría para que tengan informes la cuenta pública anual y además tres informes informes individuales particularizados y algunas otras facultades si usted considera que faltaron cosas con mucho gusto las revisamos con mucho gusto todas las que usted considere las revisamos justamente en esas mesas de trabajo para poderlas incluir insisto este documento es flexible está abierto para integrar las propuestas y el único irreductible es el constitucional que no se viole la constitución le doy el uso de la palabra al señor Jesús Casillas gracias presidente bueno yo nada más para sumarme a la bienvenida a los integrantes de la sociedad civil y yo creo que todos coincidimos en el que será cuestión de ponernos en el como y yo creo que pues la revisión artículo por artículo pues habrá de dilucidar las posiciones cada de cada grupo parlamentario lo que sí que hay que decir es que que es realmente lo que queremos si es un catálogo de buenas intenciones o es realmente una legislación que le sirva al propósito de combatir a la corrupción tenemos aquí ya lo dijo el senador escudero no podemos ir en contra de la constitución aquí tenemos un constitucionalista que conoce y experto en la materia que nos habrá de ilustrar y nos habrá de dar luz en torno a lo que sí se puede a lo deseable y a lo posible lo que sí quiero decir es que este tema realmente nos interesa a los legisladores una convocatoria que se hizo y estamos aquí 17 legisladores entre senadoras y senadores siete de los cuales somos del PRI con esto queremos dejar claro el interés que tenemos en el tema y que en el PRI estamos listos para seguir llevando propuestas que contribuyan al mejoramiento y al perfeccionamiento del dictamen que en el PRI estamos listos para escuchar y atender a la sociedad estamos listos para entrar a un debate constructivo en el que dejemos claro cuál es la posición que tenemos en el PRI en torno al combate a la corrupción y aquí yo sí quiero hacer una posición porque lo que se trata no es solamente de buscar una legislación para quedar bien sino para que con esta legislación busquemos lograr una nueva cultura porque aunque aquí ya se dijo de los grandes temas de corrupción como los temas que ya se mencionaron el Panama Papers pero también la corrupción de un alumno que copia un examen o que trata de corromper a su maestro o el ciudadano que se quiere robar un pedacito de su terreno y no atiende la servidum etcétera yo creo que lo que tenemos que buscar con esta legislación es ir caminando hacia una nueva cultura de la legalidad y para eso los legisladores del PRI estamos listos para entregarles buenas cuentas a la sociedad muchas gracias y bienvenido nuevamente gracias tengo registrado la última intervención senador Cervantes gracias presidentes bienvenidos multicitados compañeras senadoras y senadores yo creo que lo único que estamos haciendo es una evolución de lo que significa el parlamento abierto lo hicimos en inicio en la legislatura anterior para el tema de transparencia y el tema de anticorrupción no solo lo aplicamos llegamos a un consenso en donde hubo un debate muy fuerte sobre lo que en ese momento se pensaba como un modelo de un sistema constitucional del tema anticorrupción que no tuvo sus méritos en el sistema bicameral por la revisión de la cámara de diputados si siendo el mismo tema siendo los mismos problemas siendo la mayoría de las senadoras y senadoras los mismos y los representantes de la sociedad civil que llegamos a un acuerdo no veo por qué ahora no lo vamos a hacer prejuzgar lo contrario y decir que hay elementos que nos encuentran y nos separan ese es el sistema parlamentario esa es la vida de la democracia representativa pero también de la participativa en este tema tenemos que acercarnos a ser un sistema funcional la constitución nos marca los parámetros todos queremos que el sistema funcione de la mejor forma posible pondré un ejemplo en algunas aportaciones sólo de intercambio con el secretario técnico de las comisiones le decía que cuál era el espíritu de cualquiera de las iniciativas porque para mí yo no las califico unas mejores que las otras por su origen sino por sus méritos el mérito de presentación es la capacidad en la democracia representativa por el número de senadores que tiene y lo acompaña en el voto como una democracia directa en la que los ciudadanos pueden ejercer este derecho estas comisiones por lo que estoy vislumbrando no están partiendo de generar sólo y específicamente el cumplimiento de la ley para poder conocer la iniciativa ciudadana sino que no se espera a tener requisitos legales y constitucionales para poderla conocer no sólo se está basando en el sistema de un parlamento abierto que varios de los senadores impulsamos para que el senador de la república lo llevara a cabo y que pensamos que esto debe ser una evolución constante en que la diferencia sustancial en un parlamento abierto es que no se coordina con la sociedad se colabora con la sociedad y este ejercicio solamente del verbo rector hace un distingo de la co-creación como yo denomino de la norma jurídica que va a tener efectividad pensando así y teniendo abierta la posición de los tres en el que con el sistema parlamentario pero a través de mesas que se basca que hay una base a través de las iniciativas y del documento bien articulado que se justifique con expertos de manera temática y que después se regresa a las comisiones unidas a hacer una integralidad del mismo porque el problema de la anticorrupción es un sistema de redes y por lo tanto tiene que verse con una integralidad poder llevar a cabo una funcionalidad la constitución señala claramente que los temas de corrupción son tipos penales y las responsabilidades administrativas tienen una naturaleza diferente por lo tanto si aún y cuando no está ninguna en las iniciativas encuentro que hay una posición específica para revisar el tema de la fiscalía desde el punto de vista adjetivo pues también si queremos encontrar si cumplimos con los parámetros internacionales sobre los tipos penales que se tienen para la persecución adecuada funcional cumpliendo debido proceso cumpliendo presunción de inocencia cumpliendo el respeto irrestricto de los derechos humanos tanto en la constitución como en los trisemas convencionales si entendemos que en el procedimiento administrativo dicho por nuestra corte por la convención interamericana la corte interamericana por la europea la mayoría de los tratados internacionales sobre que el principio de inocencia aplica tanto a la materia administrativa como la penal si entendemos desde un punto de vista epistemológico que lo que debemos de encontrar en el procedimiento sancionador para que haya efectividad y por lo tanto no haya impunidad es que encontremos cómo se va a distribuir el error el error es humano y el error siempre se da en un juicio sobre en la forma de la construcción en el procedimiento y sobre todo en la forma de dar el ejercicio de las pruebas y cumpliendo con todas y cada una de las convenciones firmadas por México para darle garantía y certeza al procedimiento de estos y muchos temas se discutirán y celebro que también vengan expertos por cada uno de ellos porque en la medida que todos busquemos la forma de enriquecer en cumplimiento del sistema constitucional y convencernos de llegar a un estadio mejor estoy convencido que vamos a estar más tarde que más temprano llegar a un acuerdo platicaba aquí en corto la corte dice que cuando hay un mandato en un transitorio para hacer una ley es una norma programática que no tiene ninguna violación a la constitución eso no quiere decir que nos confiemos en el tema lo fundamental es darle contenido sustantivo o lo que yo denomino darle efectividad sustantiva a la norma constitucional en términos de nuestra ley para tener una constitucionalización del derecho y poder ser eficaces y eficientes en la búsqueda del tema anticorrupción lo logramos insisto en la legislatura anterior en este mismo tema y hoy que ya se tiene un sistema diferente no lo voy a calificar este estaba yo en el mundo académico ratitos compitiendo aquí con los señores no estaba aquí en el senado simplemente que si eso es lo que se mandató llevémoslos a una realidad yo me felicito de estar aquí y creo que lo que se hizo antes con el sistema de parlamento abierto en transparencia anticorrupción lo vamos a llevar a cabo en este sistema y lo vamos a estar celebrando y rendiendo cuentas adecuadas es cuanto señores presidentes muchas gracias me piden los presidentes y unes y el presidente encinas que hagamos un receso para que puedan ir a sus grupos parlamentarios y que mientras trabajemos un documento de aproximación con las mesas para que a su vez ellos ponen a los grupos parlamentarios verla y ver si a la una y media nos podemos reunir y tener un acuerdo respecto a las mesas muchas gracias a todos y nos vemos a la una y media gracias